Hola que tal y bienvenidos a los comentarios del día de hoy aquí en Noticias JM Comentario número 1 Se desarrollan talleres sobre prevención de riesgos eléctricos en La Guajira Aire desarrolló esta actividad dirigida a la juventud abordando temáticas relacionadas con el uso eficiente, seguro y legal de la energía y fomentar cultura de seguridad y prevención frente a los riesgos eléctricos Adicionalmente, a través de talleres didácticos, la empresa entrega un mensaje de ahorro y consejo para adoptar ante la temporada de calor como parte de su compromiso con la comunidad y el medio ambiente La empresa enfatizó la importancia de estos talleres de formación que se vienen desarrollando a lo largo de los 14 municipios de La Guajira y del distrito de Rihuacha para concientizar sobre la prevención frente a los riesgos eléctricos cuando se manipulan las redes de cables energizados Comentario número 2 Fundación en Colombia restaura ecosistemas en La Guajira Desde este mes de julio, se desarrolla en el departamento de La Guajira un proyecto para restaurar y conservar el Parque Nacional Natural Macuira ubicado en el municipio de Uriba, en La Alta Guajira El proyecto es liderado por Alpina, quien se unió al Fondo de Acción Climática para Niñas, Niños y Mujeres y lo han denominado restaurar para conservar, nutrir y producir que busca recuperar ecosistemas degradados y desarrollar sistemas agroalimentarios sostenibles en área estratégica del parque para prevenir, mitigar y aumentar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático El trabajo será realizado por dos años de la mano de 360 participantes de tres comunidades Guayú Una vez se finalice el proyecto, se espera incrementar la productividad el acceso inocuo a alimentos diversos y nutribos así como la adopción de prácticas agroecológicas dentro de las unidades productivas Comentario número 3 En un 30% de ejecución avanza la terminal sur de Estiva Con un avance del 30% de su ejecución se construye en Baidupar la terminal sur del primer sistema estratégico de transporte público un proyecto que dignifica a los conductores y todo el personal que elabora en el sistema y también generará transformación y desarrollo de esta zona sur de la capital del Cesar La ejecución que se lleva a cabo entre el barrio Villahaidí y la urbanización El Porvenir también le ha permitido a la comunidad beneficiarse de la generación de empleo de mano de obra calificada y no calificada a cargo de la empresa contratista Unión Temporal UTP 2022 El avance del proyecto, que tiene una inversión cercana a los 22.000 millones hasta la fecha corresponde a actividades de cimentación, estructura en concreto y estructuras metálicas, urbanismo, cerramiento, plan de manejo de tránsito y plan de manejo ambiental La ejecución de esta terminal está proyectada a 12 meses Y hasta aquí los comentarios del día de hoy aquí en Noticias JM Nos vemos en una próxima ocasión